¡Buenos días amigos! ¿Preparados para otra receta saludable y muy rica? Esta vez vamos a preparar tortitas de patata. Primero incorporamos en el vaso la patata y medio vaso de agua. Programamos 20 segundos, velocidad 1, 100 grados. De esta forma ya tenemos lista la patata. Después añadimos el huevo, la levadura química, la sal y la pimienta a gusto, la harina de garbanzo o de avena, el queso mozzarella y la leche. También puede ser vegetal. Trituramos todo durante 20 segundos a velocidad 7. Si veis que la mezcla ha quedado un poquito líquida, podéis añadir un poquito más de harina. Cocínalas a la sartén con unas gotitas de aceite a fuego medio. Añade 3 cucharadas por cada tortita y dales la forma redondeada con la cuchara. Salen unas 6 tortitas más o menos. Las puedes acompañar con una salsa de yogur y salmón ahumado. O con lo que más te guste, están buenísimas. Bueno, si os ha gustado la receta, dadnos muchos me gustas y síguenos en Facebook e Instagram. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!